Hoy es el día que tanto esperé A mi príncipe encontré Y hoy contigo me uniré Sé que me amas de verdad Porque yo a ti, a Dios te pedí Qué privilegio es tenerte aquí Y sentir que tú eres para mí Lo más bello que Dios me pudo conceder Contigo estoy completo Eres mi mujer Tú vives en mí Y nuestro amor no tiene fin No fue casualidad Es tan puro y real Nuestro amor se completa hoy Y en las mañanas verte sonreír Con tus canciones me hagas feliz Nunca te dejaré, siempre te amaré Porque yo de ti Me enamoré Tú vives en mí Y tú en mí Y nuestro amor no tiene fin No fue casualidad No fue casualidad Es tan puro y real Nuestro amor Mi corazón te pertenece Solo a ti Y nuestro amor es para siempre Tú eres el aire para mí Tú vives en mí Tú en mí Y nuestro amor no tiene fin No fue casualidad No fue casualidad Es tan puro y real Nuestro amor No fue casualidad Tú vives en mí Y tú en mí Y nuestro amor no tiene fin No fue casualidad Es tan puro y real Nuestro amor Se completa hoy Se completa hoy Es sin O